Las manos arriba Dos, tres, ahí va Soltan las armas No, me puse la escopeta no letal Bueno, eh, pegados al piso Cuidado, enemigos a la derecha ¡Hoy, no pude estar! Cuidado que va por el lado derecho Cuidado que va por el lado derecho Cubro la derecha Escapó por el lado derecho Hay una puerta acá a la izquierda que se abrió Uy Policía, al suelo Ah, me sirve más esta No me acordaba de esta Todos suben las escaleras, suben, suben Cuidado con la ventana Escapó rompe también Lento, lento, lento Vamos, organicemos unas mejoras Primero fue L, yo en segundo, vos tercero Ok Pero si él tiene una escopeta no letal Debería él ir de... Cubro la 6 Bueno, reviso con el picante Con... No le den a la F que los alertan Yo no le di Fui yo Listo, listo Bueno, abriendo Despejado Cuidado con derecha Voy A un pasillo largo Apago Apaguen, apaguen, apaguen Apaguen, apaguen Lámpara Apaguen, apaguen 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 Derecha, revisa derecha, ahora sí. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amigo? Cuideme a mi izquierda Pati, mi izquierda, mi izquierda. Ese pasillo, cúralo. Ok. ¡Tirad vuestras armas! ¡Levanta esa mano! ¡Que tires el arma! ¡Tira la arma! Disparale en la mano, en la que tiene el arma. No sé qué pasó. Got, aquí equipo de asalto. Sospechoso contenido, listo para la recogida. ¡Soltad las armas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Soltad las armas! ¡Ahora! ¡No se escapa! ¡No se escapa! ¡Ahora! ¡Ayuda! Dios mío, el lag que tengo. Lo arresto, lo arresto. Tengo un enemigo aquí. Tengo un enemigo aquí, otro enemigo aquí. Tengo un enemigo aquí. Comprendido, esperando más información. Dos enemigos acá. ¡Ah! ¡Se me escapa! ¡Fue! ¡Malditos policías, cabrones! ¡Aquí equipo de asalto! ¡Sospechoso contenido, listo para la recogida! ¡Comprendido, continúe! ¡Nos están gaseando! ¡Cubro en ese pasillo ahí! ¡Cuidado con la escalera! ¡Cuidado con arriba y cuidado con abajo! ¡Cubro le ha quedado para arriba! ¡Casi me da, joder! ¡Casi le doy! ¡Se me fue! ¡Casi le doy! ¡Cubrí la cadera para abajo, Felipe! Voy, voy. Si quieres, bajo abajo y... Eh... Paty, quédate tú abajo. Voy con... Voy con Felipe arriba. Hecho. Ok. ¿Me quedo en este piso o bajo a la escalera? Bueno. No, no. Quédate ahí, quédate ahí. Ok, cubre la escalera. Está aquí, está aquí al lado. Ya lo vi, ya lo vi. Cuidado. Cuidado. Uy, no estoy cegado. Me tuve que haber puesto el aseo. Eh... Puedes ir a... A tirar lo tuyo. Estoy cegado por el aseo. Listo, ya lo recé. Scott, aquí equipo de asalto. Suspechoso a la custodia. Listo para la recogida. Recibido. Continúa admisión. Listo. De regreso, vamos. Pasillo libre por ahora. Ok, regreso. Listo, entrado. Buenas. Eso sirve. Bueno, eso sirve. Bueno. Eh... Todo libre, todo libre. Creo que es... Ah, mira, falta ese. Un rehén. A mí no. Un rehén, no lo dejamos aquí. ¿Qué? ¿Tenéis algo en contra de los mecánicos? Aquí equipo de asalto. El civil está bajo control y listo para el transporte. Recibido. Continúa. Bueno. No me gusta para nada. Pero bueno. Bajando. Sí. Vamos a ver. No nos cuesta. No nos cuesta. ¿Todo? No nos cuesta. No nos cuesta. No me cuesta. Puro la puerta que se había abatado Sí, sí Puro atrás, puro recibo el muerto Aquí equipo de asalto, sospechoso, venido bajo control Aquí estáis muy mal estado Comprendido, esperando más información ¿What? Equipo de asalto a KOT Sospechoso, bajo control, listo para evacuar Comprendido, esperando más información Ahí está el policía, soltad las armas ¡Ahora! ¡Soltad las armas! ¡Ahora! ¡Soltad las armas! ¡Ahora! Puro derecha Agarro el arma Sospechoso, está bajo control y listo para el transporte Comprendido, esperando que todo esté despejado Puesto No establecer el orden Bueno, rodeando por acá Dale Felipe Vamos Eh... Quiero revisar de nuevo el garaje Porque no me... No sé si el garaje está completamente A ver si ¿Ah? No tenemos que confiscar alguna arma o algo así Eh... No, esto es... Asegurar toda la zona ya Hay dos puertas acá Aquí también Aquí también Esto Y esto Y esto ¿Joderse? Los perdí, sí ¡Uy, enemigo, enemigo, enemigo! ¡Oye, oye! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? What, what? Se fue, se fue Eh... La van, la van, la van, la van La van Buscan la van En el parqueadero Eso, eso, eso ¿Qué es eso? Me fui solo Menos mal los bajé a los dos Al suelo y las manos a la vista Sabía que había gente aquí, eh Aquí equipo de asalto Sospechoso contenido Listo para la recogida Recibido Terminamente electo Aproximo Equipo de asalto Aposto Sospechoso esposado Listo para el transporte Completido Esperando que todo esté despejado ¿Quién está por ahí? Felipe Está viendo si había un arma allí Pasillo a derecha, pasillo a izquierda Te tengo que dejar la cámara puesta acá Todo el rato Si no, no sé a dónde te bajes Si Bueno, bueno Pasillo a derecha y pasillo a izquierda Cuidado En diagonal pasillo a izquierda Y a derecha tenemos un rincón Bueno 3, 2, 1 Abriendo Voy por derecha Izquierda Puerta Hay puerta aquí Ah, ya estuvimos por acá Hay una puerta cerrada acá Hay, hay, hay algo, mira acá Jódese Ah, ahí, acá Hay una puerta acá Esa puerta, esta que está acá Está cerrada con La cerradura No veo enemigos No veo enemigos Hay una caja que me, que me tapa, que me tapa por el lado derecho Una, una pared de columnas que me tapa del lado derecho y del lado izquierdo está despejado Después acá había otra Escopeta de franqueo Yo tengo para franquear, creo que sí, yo tengo para franquear Carga no puedo poner porque están ahí los civiles Bueno Bueno, franqueo entonces No, 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 no Espera, espera, espera Quita esto Queda aquí que se mueve Jajaja Mueve para allá Mueve para allá ¿Un poco de carga entonces? Esto No, 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 no Escopeta de franqueo Ok Eh... No, no, no Franqueo, franqueo 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 Cubro izquierda y tienen que moverse a la derecha Dale, dale Izquierda No me hubiesen matado, eh ¡Dios mío! Felipe era el 2 Y acá hay otra puerta Otra... ¿Por qué vas con un revolver? Porque esa es la otra arma que tenía No, pues ya por aquí le pasamos Acá había otra puerta también, que estaba cerrada Esta Bueno, Laura, puerta cerrada Franqueo, franqueo Ah, franqueaste tú Lo saco, sin mirar Ok Yo no tengo botescopeta Dale, dale No se franquea ya Franqueas y entro atrás del coache ¡Adi las armas! ¡Quiero ver esas manos ahora! ¡Amigo, enemigo! ¡No disparéis! ¡Las manos arriba! ¡Ahora! Qué reacción más rápida, eh ¡Uh! ¿Dónde está mi maldito abogado? ¡Equipo de asalto a Cobb! ¡Nos están gaseando! ¡Un sospechoso bajo control y listo para evacuar! ¡Nos falta alguien! ¡Ah! ¡Ah! Un abogado así Un abogado así Ah, esta puerta de acá ¿Está cerrada o...? ¡Reviso! No, no la he abierto, no la he visto ¡Reviso! Eh... Despejado parece, creo No, no está cerrado ¿Está libre, eh? ¿Es una habitación cerrada? Sí Sí, sí Ok ¿Qué pasa Felipe? Eh... Quería que revisemos todavía el garaje porque creo que hay más gente aquí Por acá Acá es por donde entramos Se escuchan voces Ah, está el... El rehen herido ¡Policía! ¡Al suelo! Por donde entramos Joder, esta es... Esto es lo que no me gusta de este mapa, eh Es un laberinto completamente, eh Bueno, esta puerta de acá que no está abierta Por aquí Avanzad y comprobad la puerta Ok Copiado, acá estoy Estoy Bueno Ya tenemos uno Creo que ya sé en dónde puede ser Será en el segundo piso ¿El segundo piso será? Sí, sí, eso es lo que iba a decir Yo creo que si en el segundo piso revisamos todo, eh Segundo piso, segundo piso Ah, ese no lo... no lo capturaron, no, no madre Pobrecito, lo dejamos acá esperando No te han apretado ¡Quiero ver esas manos ahora! Esto había faltado, tío Tenía una cara de triste De como me ignoraron ¡Qué malos que son! Sí, ya lo capturé, se lo capturé Le habíamos roto el corazón Le habíamos roto el corazón Está acá, esto está libre ¿Dónde más puede haber alguien? Tal vez en el tercer piso No, pero... ¿El tercer piso era una azotea? Sí, por eso No, aquí no hay nada Voy a ver el tercer piso A ver ¿Catorce, catorce? Joder, ya no te sepa Reestablecer el orden Eso quiere decir que falta alguien por arrestar Hay alguien que no Sí Igual a veces se ponen a correr y se van para cualquier lado también Sí, creo que fue el que se puso a correr, el que falta La cuestión es dónde está ahora, porque esa es la cuestión O hay alguien que no ha sido arrestado O hay alguien que... Que todavía no hemos encontrado Subiendo Escuchale, se que no me dispare un... Una ronda Un cartucho Me siento como... Como Kiko cuando busca al chavo y dice Aquí no hay nada, aquí tampoco No estoy pasando por los mismos lugares que vos Dios, ¿por dónde está? Estoy abajo en el primer piso No me acuerdo El segundo piso está más limpio, está limpio, limpio, limpio Entonces era el garaje Ah, ya sé, ya sé, aquí, 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 aquí ¿Aquí dónde? Aquí, aquí, ¿me ven? Te veo Ahí, ahí, ahí Ahí Yo revisé, ya revisé Ahí tiene que haber gente ¿Entre de esa zona? Me da ganas de meterle un plomazo al auto para que deje sonar la alarma Ah, no mames, no hay nadie Le dije que ya No sé dónde más puede haber gente, eh Allá, en las tres zonas ¿Ya? Métanse por ahí Voy a llegar hasta el respawn para ver Es que se movía hasta acá Oh, es que no pudo llegar, eh ¿Dónde? ¿Hay alguien que se meta por esa puerta? Estaban las maquinitas de Paintball No entiendo en qué carajo falta ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hijo de su madre? Eh, abajo Ya lo vi Ya, él estaba bien escondido, eh ¡El susto que me pegaste! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Uh! Casi me mata, eh ¡El susto! Casi me mata, eh Míralo dónde estaba ahí, eh ¡Dios! Si ves mi personaje Estaba detrás de la camioneta Habremos pasado como tres veces a la de él 98, sospechoso ¿Por qué no tenemos 98? 98% Hay algo que no... Ah, sospechoso, incapacitado Porque matamos a uno y no nos dieron puntos Esos son los dos puntos que faltan Casi perfecto Casi perfecto, inspector, eh Ah, inspector Listo, listo y listo ¿Qué pasa si sacamos perfecto? ¿Sacas perfecto? No sé Nunca he sacado perfecto, eh ¿Qué rango pone? Eh... ¿Cómo se dice? Nunca he sacado el 100% Eh... Decía algo... Creo que sigue diciendo inspector O sheriff O algo por el estilo Porque lo logré en la casa del asesino en serio Denle a Lizzo Listo Listo Listo